Y el director de comunicaciones, Francisco Ayala, está en línea. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar compartiendo con ustedes a las órdenes. Queríamos conocer más detalles de este operativo que estamos presentando, Francisco. Sí, justamente acaba de llegar a la base de operaciones del vehículo. En este momento se está procediendo a la extracción de la carga de marihuana que se encontraba oculta en la carrocería, en una especie de doble fondo. Y luego de eso vamos a determinar ya el peso exacto. Pero básicamente esto se inició alrededor de las 16 horas en un tramo de la ruta que une la ciudad de Villeta con Alberti. Previo trabajo ya de inteligencia de los agentes de la CENAT. Allí lograron interceptar a una camioneta de la marca Chevrolet S10 en el cual iban dos personas, Ariel Reinaldo Morín y Hugo Montanilla y Luis Alberto Sánchez Sosa. Esta última persona incluso en un primer momento había presentado un documento que no es suyo, de otra persona, pero luego ya los intervinientes lograron detectar que no era su identidad real. En ese momento se hizo una verificación, digamos, superficial y se pudo detectar que contaba con doble fondo. Y bueno, estas personas fueron remitidas a la base de la CENAT por disposición del fiscal Carlos Alcaraz. En un trabajo previo nosotros logramos ya determinar que la droga es procedente del departamento de Caguazú. Aparentemente estos sujetos debían llegar hasta la ciudad de Pilar y de allí ya presumimos el destino final era el mercado argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!